bueno ya sabéis para esta época nos encantan también los consejos para la belleza y que es muy importante también así que vamos a ponernos buenas manos vamos ahora con la sesión de belleza en este espacio y vamos a ponernos guapa para esta fecha y para comenzar un año radiante que nos veamos guapa que estoy la verdad es como lo hace sentirnos bien a nosotros no que no me llamo el espejo y por lo que viene estoy no y para eso se hace falta ponernos manos profesionales pues lo hacemos como he hecho yo me he puesto las manos aquí de una gran profesional que haya trabajado muchísimos años y que trabajando está en ello y nosotros bueno pues tenemos también entrevista aquí en el estudio se trata de virginia que es bueno es increíble que manos tienes bueno es diseñadora te diseña la línea que quieres realzar porque es verdad que a veces pues no tenemos muy buena mano de maquillaje o los tiembla un poquito el pulso bueno etcétera etcétera así que vamos vamos a hacer cosas interesantes con con esta querida profesional que nos va a hablar de todas las ventajas que experimentarse pues la ceja el filo de los labios o también pues las rayitas está que no solemos hacer de el ojo para realizar la mirada y en fin vamos a escuchar la vamos a tomar nota de todo lo que se puede hacer y bueno se aproximan estas fechas navideñas todo el mundo en esta fecha queremos estar reluciente guapísimas bellísima claro que sí y bueno porque está bien verse una guapa todos los días y para ello tenemos profesionales que se dedican pues a que nos damos bien y claro que si podido tener cosas a la mano porque no utilizarla así bueno pues las profesionales una de ellas ha venido hoy aquí con nosotros y es un ángel trabajando trabaja fenomenal ella es asesora de belleza además esteticien se ha dedicado a estudiar mucho sobre estos temas muchos años trabajando y también sobre todo íbamos a hablar de un tema específico que es la pigmentación que ya bueno que se podría definir también mi que ahora ya no me corrige y además se podría decir también que es una buena delineante eso sí porque trabaja las líneas como nadie sabe hacerla le damos la bienvenida a virginia pérez bienvenida gracias virginia que bueno la verdad que yo me he puesto en tus manos pues para hacerme los pigmentos no presentar los pigmentación son pequeños pigmentos que es una paciencia de chino hacer esto porque va hecho una precisión que es una maravilla como lo trabaja por eso realmente para mí es una delineante vamos genial al tú y vas trabajando en esto hace mucho tiempo no mucho tiempo o sea que más de 15 años te encanta esta profesión te gusta y lo hace como los ángeles que es que ni me entero no es que tú que llaman preguntas a mañana pero está dolido porque es como un tatuaje no para que la gente sepa no y si aclarar cosas por ejemplo que durante bueno pues me estabas haciendo la línea del labio y la ceja pues me hablaba de que no tiene que un maquillaje en decir no es que yo quiero estar levantarme maquillada por la mañana vamos a ver la diferencia de lo que es trabajar para marcar o corregir porque no solamente es para marcar líneas sino para corregir también que es muy importante no la que cuál es la diferencia en que diríamos de decir quiero estar maquillada a quiero solamente corregir una imperfección que tenga o verme bien pues la diferencia está en que verte maquillada el maquillaje y otra cosa en la micropigmentación se querían tonos no es ya ser una cosa diferente no la micropigmentación se basa en realzar lo que es la belleza natural de la señora dibujar delinear lo que es la perfección buscar una perfección de líneas de ceja de línea del ojo realzar la mirada levantar el ojo igual que el labio perfeccionar o si tiene algún defecto de el arco de cupido su línea su tono es para que cuando se levante o cuando no vaya maquillada se vea arreglada y natural naturales solamente para realzar su propio tono su propia belleza no tiene nada que ver con el maquillaje que siempre exigimos pues depende de cómo hemos vestido depende para la ocasión no tiene nada que ver me está puesto de moja quizás haciendo ese retoque de pimiento en la ceja porque lo escucho yo mucho hablar sobre la ceja porque hay personas sobre todo ya de una edad que ha perdido lo que es el vello y esto como tú lo trabaja que es efecto pelo pelo a pelo cuéntame todo eso que a mí me interesa que lo sepa también estos telespectadores porque algo muy curioso hemos pasado de las señoras que llevaban el lapicito pintarse el rayón este negro a tener hecho como natural a tener como una hay muchas técnicas y a cada persona hay muchos profesionales en este tema también el mercado pero cada uno tiene su técnica y se perfecciona lo intenta hacer lo más natural posible y yo la técnica mía lo hago todo pelo a pelo es un tatuaje por ejemplo en la ceja para la señora que no tiene ningún tipo de ello se le corrijo le diseño le hago le busco la armonía de su rostro y le diseño la ceja según sus condiciones globales del conjunto de la cara y luego le diseño la ceja un pelo a pelo para que el efecto cuando se mire sea un pelo a pelo no sea un tatuaje todo compacto y parece eso te mira de cerca y parece pelo o sea que que da el pego que da el pego estuve también traga la redundancia no porque es que el trabajo además es una paciencia increíble porque esto va todo un tito puntito no y esto no es el trabajo que además tiene tampoco nada que ver con lo que es el tatuaje que va en unas capas más profundas que lo que sería la micro pigmentación profundo el tatuaje más profundo y esto es más superficial pero de todas formas esto dura un montón porque esto dura muchísimo pero un año a dos años es para hacer el retoque porque pigmentos son los pigmentos naturales y la propia piel depende de cada persona mixta seca entonces lo evoluciona diferente hablando de tipos de piel y una cosa que yo quería también resaltar este por ejemplo hay personas que son alérgicas a los productos de maquillaje una barra de labios en la línea o en fin a un montón de eso que son alérgicas entonces sería una solución también llevar tatuado pigmentado no en su caso no es el nombre correcto la ceja o los labios o los ojos también para evitar por ejemplo es una persona que no se puede maquillar porque son alérgicas a todos los productos totalmente porque por ejemplo la micro pigmentación y estos pigmentos con los que yo trabajo están totalmente homologados pasado por todo tipo de controles de sanidad y todo eso que no son ni alérgicos no dan ningún tipo de alergia estos no son productos que se compran ahí en la tienda de esta vez de barra o sea que tu producto que te hemos visto cómo trabaja que es una maravilla lo tienes todo súper tapadito todo nuevo las agujitas la no sé qué o sea desde que empieza su trabajo con una persona y luego lo desecha todo son dos puntos desechables para trabajar con otra clienta con otra persona totalmente totalmente nuevo todo y totalmente con una higiene vamos re cosa eso tiene que ser lo principal si es verdad porque imagínate si ya que se infecta de sea porque la persona se haga daño o algo no no debe eso porque luego el trato el cuidado posterior al tratamiento no lo cuide la señora ella misma con los pasos que yo le doy a seguir claro porque imagínate que andamos con las manos sucias que estemos trabajando vete todo el color con tierra y de roces te pica y te des y tal entonces claro es un desastre que luego ya nos vemos maquillada y ya nos echamos cuenta al trato por lo menos siete días ocho días hasta que esa costrita porque tenemos que ver que es una costrita que es una herida un trabajo hecho ahí dentro de la piel que necesita su cicatrización y su proceso y eso hay que mantenerlo unos días que fíjate imagínate que está estas técnicas de dónde vienen virginia o sea esto viene yo creo de oriente no porque lo que de tú la geisa y está como se maquillaba y cómo se trataba no eso yo pienso que no es igual que lo del tatuaje eso viene de los orientales y los egipcios también tenían buenas técnicas pero lo que esto yo creo que los orientales más que nada no y ahora menos mal que hemos venido aquí con profesionales a hacer estas cosas porque si no que iba a ser de las profesiones de veces que los labios que nos por ejemplo que faltan pigmentos pero el labio natural de uno no quedas a lo mejor pues con un poquito menos de pigmentación no llega a la línea a ser todo lo del labio entonces son cosas que se pueden corregir qué tipo de cosas son las más habituales que se pueden corregir con la pigmentación pues eso precisamente por ejemplo en las cejas personas que tengan las pocas cejas que tengan por ejemplo que le tienden a caer o cortas eso corta para levantarles que se le cambia totalmente la expresión de la cara si es que lo que decíamos no que era el marco no las cejas sobre todo es el marco no el que tú ves a una persona y la ceja lo primero mejor que vas a ver no y luego pues todo lo demás no en el ojo pues también no en el ojo igual en el ojo se puede hacer desde una y line más profundo o desde el mínimo que sería para identificar si la mirada no para hacer la intensidad de la mirada o hacer una ley line más grande más profundo o desde el ras de la pestaña solamente para acentuar más lo que es la da un efecto como si tuviera también más pelo en las pestañas que sería un punteo al ras de toda la pestaña tanto arriba como abajo y lo del labio queda ideal o sea que para todo la verdad es que una cosa que deberíamos de podría hacer eso que todo el mundo se lo hiciera porque no es una cosa que sea tan costosa y es una cosa que va a durar mucho o sea que se amortiza y trabajando así también que nos sintamos guapas y así que yo ya todos los retos quito hermanos tuya ella seguro y yo fíjate tú los dos días me estuve yo fijando en un señor que es una cosa que nunca te lo piensas no pero había un señor que tenía pelo pero muy clarito poco pelo y se le había hecho en el cuero cabelludo la pigmentación de pelo negro y tenía ya algunos claro y se le había hecho y parecía tú lo veía y parecía que tenía más pelo luego te fijas de cerca y si hay esto no sabe que no es pelo que o sea que fíjate y es una cosa que nunca la había yo ni escuchado siquiera no pero también o sea para estos retos quito de que un retoquito que parezca y tal se puede disimular muchas cosas y queda uno genial no si se está utilizando para eso para el efecto pelo del caballero y también se está utilizando para las señoras que están operando del pecho también para reconstruir lo que es la aureola hay claro para que que se vea donde no la hay no donde está operado o sea que increíble todas estas cosas que se pueden trabajar y bueno sobre todo es muy importante yo siempre lo digo ponerse en manos de profesionales porque si no es lo que decimos que son productos que no son los auténticos y bueno homologados que vienen de por ahí de no sé dónde no vamos a mencionar pero se cambian color también un color se ponen un color y luego al tiempo se cambia el tono dice pero si no me puse este porque y esto no tiene contraindicaciones no 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 tiene contraindicaciones siempre se le hace una pequeña prueba a la clienta detrás del óvulo de la oreja o en alguna parte más sensible del cuerpo si dijeran que tienen algún tipo de alergia para verificar que por si acaso por si acaso prevenir pero no es el caso no tiene por qué en un principio y nada yo sé también hay personas que se han hecho por ejemplo estos tatuajes que luego pues se le han querido quitar te ha ocurrido también a lo mejor caso gente que ha venido por ejemplo con el labio marcado más arriba de lo normal porque sabes que todo el mundo no trabaja igual y a veces yo por tener el labio más grueso que es la moda pues no lo que hago es que me hago un tatuaje una pigmentación más arriba y así ya el efecto que ha ocurrido así y luego eso se puede quitar se puede corregir te ha pasado a ti caso de que hayas tenido que corregir cosas así me ha ocurrido me ha ocurrido de venir señoras con otro con el trabajo hecho ya de otro sitio pero en ese estado que por ejemplo le han delineado por fuera de su labio o que le han puesto un tono demasiado oscuro entonces eso todo eso a la larga empeora la imagen y no es lo correcto yo trabajo con un tipo de pigmento que hasta si hay algún tipo de fallos de eso que se hace o que ya no le gusta pero se va el pigmento mío a partir del año ya se va la piel misma lo va desechando para que la clienta pueda ella misma elegir si quiere volver a darse su retoque o si quiere otro tono o lo quiero más intenso lo quiero la forma para poder cambiarlo las personas que vienen con esos otros tipos de pigmentos que no se quitan ni a los dos ni a los traños ni a lo que no se quita ya eso y que están delineados por fuera de su propio contorno por ejemplo de los labios o la ceja súper es el negro tirando a grisáceo súper tatuada eso ya es con láser no hay un tipo de otra manera como un tatuaje tal cual eso ya se queda tal cual y para quitarlo tienen que ir a profesionales ya con un láser para quitarlo y esto por ejemplo se está indicado para de una edad no por esto no tiene contraindicaciones y cualquiera puede arreglarse no totalmente de chicas jóvenes que quieran que tienen también cejas finas o que quieren tienen la boquita también el labio depende del tono que quieren subir su tono que quiere cualquier edad a las mayores que ya no tengan claro es que eso tantas cosas vigila por ejemplo en tener está a la mano no personas profesionales que te hagan este tatuaje pigmento que te duren siempre porque mira hay cantidad de personas que no saben maquillarse o no tienen pulso imagínate una persona que tiene un poquito de parkinson no tiene pulso y se quiere hacer por la raya de los labios o la no sé la raya del ojo imagínate una persona que no tenga pulso que es imposible no podría pues sería como un pentagrama y que no imposible entonces es que realmente es necesario para muchas personas sería con una necesidad costar hacerse la pigmentación no virginia o sea que te habrá pasado también personas que no lo hagan porque están más guapas sino porque digan yo es que no puedo no puedo hacerme en un momento de una fiesta o alguna una línea es que no puedo no porque miría tú tienes un pulso que yo no sé pero es que tienes un pulso que es una maravilla es que no te mueve ni un ápice es que vamos eso es un don prácticamente pues sí que tenemos que tienes trabajo puesto en internet y cosas que has hecho para que podamos ver los trabajos tengo una página cuál es tu página para visitar la de virginia pérez y se entra en la página y ahí tengo varios como tu nombre y virginia pérez vemos los trabajos tengo trabajo ahí bueno aparte que me imagino que ya la gente va porque te conoce y sabe que trabajas muy bien has trabajado en marbella club en muchos sitios importantes con gente que mira mucho que me van a hacer bien que estoy muy dado a la ligereza a que me voy a ahorrar me voy a ahorrar un eurillo muchas veces el ahorro no puede salir caro así que largo a el ahorro va y largo yo opto por estar profesionales como tú así que vamos si quieres dar un teléfono de contacto para más información o pedir cita o eso porque lo primero que hace que es que tenemos que definir que lo primero que haces tú cuando coges una clienta y quiere hacerse por ejemplo los labios lo primero que hace que es virginia hacer un estudio y te pone delante de la persona y como que te haces que yo totalmente ya le veo ya le ves lo que le vas a hacer no y luego el siguiente paso yo ya lo cuento por la experiencia no que cuál es el siguiente paso dibujar no meticulosamente lo que él hacer el diseño o sea primero mira y dice esto tengo que hacer luego lo diseñas totalmente a la perfección que no se trata de coger y ponerte a pintar igual que cuando estás maquillando sino eso ya es también como la micropigmentación es para corregir entonces son unos estudios visajistas del visajismo que son como bien dijiste al principio delineante de delineante totalmente vamos es que es una maravilla pues si quieres dejar un teléfono y si no pues en tendencia o en algún sitio de tu trabaje o un teléfono particular para personas que estén interesadas yo digo que yo vamos ya una vez yo que te he conocido y me he puesto en tus manos vamos ya te digo que yo ya había sé de las que me voy a hacer de todo así que si quieres darlo a virginia o pues como tú quieras o si no por la dirección o podemos dar también si de tendencia o el teléfono sí para que las personas se pueden poner en contacto contigo pues el teléfono sería 608 88 77 52 bueno pues ya sabéis que la tenemos aquí a virginia que trabaja fenomenal que hemos estado constantemente viendo imágenes también del trabajo y ya sabéis la recomendación del día ponerlo en buenas manos aquí lo quería muchas gracias por estar aquí y la verdad que estoy encantada no de tener profesionales que hoy día se falta muy buena profesional y las hay las hay como te hemos encontrado a ti y nos alegramos mucho de que haga este trabajo tan bonito y que ves el resultado y más que no para ti muy satisfactorio de ver el resultado claro que lo principal es que la clienta quede totalmente contenta pues muchas gracias virginia a ti